Mirando todo o nada, el secreto del amor al enemigo. Ciertamente algo que todos necesitamos. Y hoy vamos a estudiar cuál es ese secreto, cuál es la clave para el amor al enemigo. En Mateo 4.16, ustedes sabrán un texto muy conocido, y antes del de Mateo, conocen el texto de Juan que dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Incluso Oscar por ahí hizo una canción, ya la conocerán en cierto momento también, Mateo 4.16 dice, Las personas que se sientan en la oscuridad, en las tinieblas, han visto gran luz. Y sobre esos que se sientan en la región y la sombra de muerte, la luz ha amanecido o ha resplandecido. Quiero que noten algo bien interesante. La oscuridad o las tinieblas está conectado con la sombra de muerte, con la muerte. Y no es solo el único texto, hay más textos donde se conecta la muerte con la oscuridad y las tinieblas. Y sobre ellos, ellos vieron gran luz cuando Jesucristo vino a este mundo. Y en contraste con ello, en Juan 1.4 podemos ver que en él, en Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz. La vida era la luz. Ya, entonces aquí tenemos las dos partes. Las tinieblas son muerte. Es todo lo relacionado con la muerte. Y en contraste, la luz está relacionado con la vida. Es muy importante saber esto y entenderlo, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. En otras palabras, Dios es vida y no hay ninguna muerte en él. Ministerio de curación, página 76, nos dice esto de una forma súper categórica. La enfermedad y el padecimiento y la muerte son obras de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios es el que restaura. Y esta cita del Ministerio de Curación, ustedes podrían aprenderlo de memoria incluso. Es muy sencillo. Es como tan fácil como decir, Satanás es el malo, el que destruye. Dios es el bueno, el que restaura. Así de simple, así de marcado el contraste. Y alguno podrá decir, no, pero es que Dios de repente sí destruye. De repente sí es, eso es un poquitito de oscuridad. Sí, algo de muerte necesito usar, hacer uso de ello. Cierto texto en Santiago dice, Toda buena dádiva, todo buen don perfecto viene de lo alto. Del padre de las luces, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así que él es luz y no hay ninguna tiniebla en él, pero también es padre de las luces. Por lo tanto, sus hijos debiera ser lo mismo. Son las luces. No hay tinieblas en ellos tampoco. Todo esto solo puede provenir de Dios. El hombre no puede generar un carácter como el de Dios. Todo esto viene del padre de las luces, la buena dádiva, el don perfecto. De hecho, la justicia es el don. Romano no presenta la justicia, no como algo que uno logra por las obras. Sino el don de la justicia. De la misma manera que Jesucristo fue hecho pecado sin cometer pecado. Nosotros podemos ser justicia de Dios en él. No por obras. Sino porque él nos regala su justicia. Y es más, él está dispuesto a vivir su justicia en nuestra vida. Es algo muy hermoso. Pero nunca por obras. Nunca por obras. Seguimos. Segunda de Corintios 6, del 15 al 16. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se dan cuenta, se coloca una lista a un lado y una lista a otro lado. Y aquí Pablo dice, no hay nada de concordia entre estos dos. Entre estos dos grupos no hay nada. Entre la muerte y la vida, no. Dios no usa la muerte. Satanás usa la muerte. Dios solo puede usar vida. Es tanta la diferencia como es entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo, y entre Dios y los ídolos. Ahora, los ídolos se mencionan aquí. De una forma muy interesante, también las tinieblas están relacionadas con obras. Obras infructuosas de las tinieblas. Como dice Efesios 5, 11. No participeis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O reprenderlas es como hacerlas huir, hacerlas desaparecer. Y esto es muy importante porque obras infructuosas quiere decir estériles, sin sentido, vacías. De aquí que cuando vamos, por ejemplo, al Salmo 66, 18. Muy importante este Salmo. Dice, si en mi corazón yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Bueno, la palabra iniquidad en hebreo es aven, que es el Salmo 66, 18. En hebreo es aven. Bien, la referencia del Strong es 205, y significa iniquidad, maldad, vanidad, y ahora la definición que me sorprendió muchísimo. Estrictamente la nada. Estrictamente la nada. ¿Problema o un ídolo? Un ídolo. Y dije, ¿qué relación hay como entre que sea un ídolo y que sea estrictamente la nada o vanidad? Y claro, en la Biblia está Isaías 44, 9. Los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. Pero no es el único texto. Primera de Corintios 8, 4 dice, Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Así que Pablo dice, un ídolo no es nada. Salmos 135, 18. Los que hacen ídolos serán semejantes a ellos. Sí, todos los que en ellos confían. Salmos 115, 8. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. ¿Qué estoy diciendo con todos estos textos? Primero que un ídolo no es nada. Mirar la iniquidad en el corazón es mirar la nada. Mirar mis ídolos es mirar nada. Fijar mi vista. Poner mi vista en los ídolos es mirar a la nada. Por lo tanto, aquí los salmos nos dicen que lo que yo miro, en eso me transformo. Porque semejantes a ellos son los que lo hacen, ¿cierto? Entonces, si yo miro la nada, ¿cómo está mi vida? De ahí puede venir la respuesta a muchas preguntas que hay en el corazón de muchas personas. Oh, me siento vacío. Miro mi vida y la veo vacía. ¿Por qué? Porque están mirando a la nada. Están mirando su iniquidad. Están mirando... También una definición de la palabra era problemas. A la nada. A los ídolos. Que son nada. Por lo tanto, si yo me contemplo esos ídolos, me transformo como ellos, mi vida se vuelve nada. Vacía. Otra palabra era vanidad. Ustedes saben que Eclesiastes está lleno de la palabra vanidad. Y Eclesiastes termina con este resumen, por decirlo así. Si no entendiste nada de lo que dije, Eclesiastes 12, 13. El fin de todo el discurso que has oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ¿qué? El resto era todo vanidad. Pero esto es, no nada, esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Esto llena, esto satisface, esto los hará sentir plenos. ¿Y en qué consiste el temer a Dios y guardar sus mandamientos? En el tema anterior, revisamos, sin derramamiento de sangre, revisamos que temer a Dios consistía no meramente en que nosotros amáramos a Dios, como el ángel le dijo, ya conozco que temes a Dios, sino que Él nos ama a nosotros. Él dio a su Hijo y no nos negó a su único Hijo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto no lo podemos ver así como en tablas de piedra, fríamente. Porque, repito, si intentamos vivir por la ley, siempre estaremos incompletos. Siempre lo único que miraremos serán nuestros errores. Insisto, miraremos la nada. Miraremos el vacío. Pero, ¿en qué consiste guardar los mandamientos? Gálatas 4, 14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. En este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es más, esto queda incompleto porque, ¿cómo amar a mi prójimo como a mí mismo? ¿Cuál es el estándar al que yo debo amar a mi prójimo? ¿Cuál es el motor para amar a mi prójimo? Incluso para amar a mi enemigo. Juan 13, 34. Jesús da la clave. Un mandamiento nuevo os doy. Y alguno dirá, es el mismo. Si es el mismo amar a unos a otros, es el mismo. No, no, no. Es un mandamiento nuevo que se llena de vida y se llena de poder con un detalle que agrega Jesús. Que os améis unos a otros. Pero aquí viene el detalle. Como yo os he amado. Que así también os améis los unos a los otros. ¿Qué sucede? Que cuando se nos habla de perdonar, perdonaos unos a otros, dice, como Él os perdonó a vosotros. El que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Y si sabemos que Él nos ha perdonado todo. ¿Cómo amar? Si sabemos lo que Él dio por nosotros, en base a eso. A cómo Él me amó a mí. Ese es el nivel en que yo debo amar a mi hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo se te ha amado. En otras palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo se te amó. Como te amó Cristo a ti. De ahí es la única forma de lograr amar al prójimo. Pero ¿y el enemigo? Primera de Juan 2, del 8 al 12, dice lo siguiente. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué es verdadero en Él y en vosotros? O sea, este mandamiento ya se cumple. Ya es cierto. Ya es verdadero. Es un regalo. No tienes que... El mandamiento tú lo guardas, no lo cumples. Lo guardas. Se te regala, tú lo guardas. O sea, por lo tanto, Él dice, ya es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. ¿Recuerdan lo que son las tinieblas? Las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí agrega un detalle muy importante con lo que viene diciendo. Os escribo a vosotros, hijitos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todo lo que viene diciendo de amar al hermano está fundamentado en algo. Les estoy escribiendo esto a vosotros porque pueden hacerlo debido a que sus pecados les han sido ya perdonados. Hechos 10, 15 y 28. De nuevo por segunda vez llegó a él una voz. Y aquí podemos olvidar por un momento que está válido. El capítulo tiene para conversar un poquitito sobre la predicación a los gentiles, el tema ritual. Y por otro lado, lo típico que usamos esto para demostrar que Levítico 11 sigue vigente, etc. Pero el versículo 28 dice algo muy importante. Y le dijo. Y le dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún ser humano, que a ningún hombre, debo llamar impuro o inmundo. ¿Por qué? Porque Dios les ha limpiado. Dios les ha limpiado a todo ser humano. Salmos 44, 3. Dice. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, por la fuerza, por las tinieblas. Ni su brazo lo libró, sino tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Saben? Cuando Moisés está en la rebelión de Coré, tal vez lo hablemos más adelante. Está en la rebelión de Coré. Y Moisés dice algo muy interesante. Si yo soy escogido por Dios, si yo soy el que está de parte de Dios, si yo soy siervo de Dios, si yo soy. Entonces, que el Señor vea y manifieste su poder de parte de quien está. Si yo soy siervo de Dios. ¿En qué estaba basado la exclamación de Moisés? En sus heridas, en su dolor, en su inseguridad de si él era siervo de Dios. Y se abre la tierra y caen los que Coré y sus seguidores. Ok. Elías. Este Elías viene de a 50 en 50 y Elías dice lo siguiente. Si yo soy, si yo soy profeta de Dios, entonces que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿En qué estaba basado lo que estaba diciendo Elías? En su inseguridad de no saber si era aceptado o era el profeta de Dios. En su desconfianza, en su falta de fe. Ok. Viene el diablo y tienta Jesús. Recuerden que después en un monte se presentan Moisés, los dos que les mencioné, Moisés y Elías. Pero se dice, este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. A él oíd. Ok. ¿Por qué está relacionado esa frase, este es mi hijo amado, con Moisés y Elías? Recuerden cuál es la duda de ellos dos. ¿Y qué sucedió después de su duda? Destrucción aparentemente de Dios. Aparentemente de Dios. Si yo soy profeta, si yo soy siervo de Dios. Cuando viene Satanás, ¿a qué le tienta Jesús? El mismo sí. Si tú eres el hijo de Dios. Pero a diferencia de Moisés y Elías, en él no había ninguna tiniebla. En él no había ninguna sombra. Ningún espíritu le guió a destruir a los seres humanos. Él no cayó en la trampa, si eres, en la desconfianza de si era. ¿Saben por qué? Porque días atrás, el padre le había dicho, después de su bautismo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo gran contentamiento. Y fue al desierto, con la seguridad del amor de su padre. Y ganó. Y ganó. ¿Saben a lo que atacó Satanás? Satanás nos dijo, si tú eres el hijo amado. No, él no nombra eso. Porque si nombra eso, él sabe que esa es la clave de la victoria del ser humano. Sentirse amado por el padre. Sentirse amado por el padre. Es lo que da la victoria contra toda tentación. Por eso Satanás le dice solamente si tú eres hijo. Si eres el hijo de Dios. Pero no le dice si tú eres el hijo amado, en quien Dios se complace. ¿Por qué? Porque le iba a traer al recuerdo. La seguridad de Jesús que le dio el padre allí. Fue lo que le dio la victoria. ¿Cuál va a ser la victoria sobre el amor al enemigo? ¿Cómo amar al enemigo? ¿Cómo tener esa victoria? Y sobre todo a tentación. Porque la ley en ese solo mandato se cumple. La seguridad del amor del padre. Tito. Tito 1.15. Sepan que el hacer resplandecer el rostro de Dios. Naturalmente lo que sucede es que las tinieblas huyen. Y el hacer resplandecer su rostro. Como vimos en el Salmo 44.3. Está relacionado con que él se complace en nosotros. Que está contento con nosotros. Tito 1.15. Todas las cosas son puras. Para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos. Nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Si yo tengo una mente corrompida e incrédula de que Dios me ha perdonado tanto y me ha amado tanto. Si mi fe no está fundada en Cristo y Cristo crucificado, por lo tanto allí todo su perdón. Para mí, siempre voy a andar con malas sospechas. Siempre voy a andar pensando mal de mi hermano. Porque para los que no son puros, todas las cosas son impuras. Pero para los puros, todo es limpio. Pregunto yo. ¿Dios es limpio? ¿Es puro? Por lo tanto, para él, hay algo sucio. ¿No te lo que estoy diciendo? Para él, ¿hay alguien impuro? ¿O para él, como leímos, todos son limpios porque él es limpio? Primera de Corintios 13, 5, 7 y 12. Dice algo extraordinario. El amor, Dios es amor. Por lo tanto, aquí la descripción del amor es la descripción de Dios. Y Dios no guarda registro de lo malo. ¿Se dan cuenta? Por ahí se dice que Dios está anotando atento como un policía a ver cuántas infracciones cometemos. No, el amor no guarda registro de lo malo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Quiere decir que piensa siempre lo mejor. Aquí está la fe de Jesús. Jesús, que todo lo cree, cree siempre lo mejor de nosotros. Él cree y nos ve limpios a todos porque no guarda registro de lo malo. Todo lo espera. Todo lo soporta. Y Pablo termina diciendo, ahora vemos por espejo. Oscuramente, recuerden las tinieblas. Ahora estamos viendo oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Cómo fue él conocido por Dios. Limpio. Limpio por completo. Dios no ve mancha alguna en nosotros porque él es puro. Él es limpio. Entonces Pablo ahora extrapola este pensamiento a nuestra vida cristiana. En segunda de Corintios 5.16. Después de haber dicho el amor de Cristo, cómo nos contriñe. Nos perdonó a todos. Nos resucitó en él. Estamos vivos por él porque todos morimos en él. Segunda de Corintios 5.16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabes? Entonces ahora nosotros ya a nadie lo conocemos como, supongamos o digámoslo así, aparentemente actúa. No, no, no. Todos son limpios. Todos están en Cristo. Todos son como Cristo. De ahí que Jesús dijo, si a uno de estos lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Porque lo que quiere Jesús es plasmar nuestra mirada y ponernos los lentes de Cristo y ver cómo él ve a ti, a mí y a todo ser humano. Así yo no voy a andar con malas sospechas. Yo no voy a vivir según lo que ven mis ojos o mis malos pensamientos sobre esa persona o su actitud o su ofensa. No, no, no. Yo ahora lo conozco en Cristo. En la realidad como lo muestra Cristo. Y saben, se ha utilizado un texto para mostrar que Dios es terrible, que hay que respetarlo, que no sean irreverentes. Y hay del pecador que permanece en su pecado porque Dios lo va a destruir, porque él no es capaz de soportarlo. Habacuc 1.13 Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Y ahí reclama, ¿por qué ves a los que menospreciadores y callas cuando destruyes y limpió al que es más justo que él? ¿Saben? Este texto se ha usado para eso. Pero la realidad es que Dios es muy limpio de ojos como para mirar la nada. Él lo ve todo porque todo lo cree. Él nos ve redimidos. Él nos ve restaurados en Cristo porque él es limpio. Por lo tanto, para él todos son limpios. De hecho, él los ha limpiado todos por fe. Porque esa es la fe de Jesús. Muy limpio de ojos eres para ver el mal. Amén. Y digo amén a eso porque realmente es muy limpio de ojos. Y no mira el mal. Primero de Juan 5, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Jesús les enseñó algo a sus discípulos. Y al parecer fue el mensaje central porque se les quedó tan grabado que lo pudieron resumir en esto. Este mensaje oímos de él. No doctrinas, no enseñanzas vacías ni tradiciones. Este mensaje oímos de él. Y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nos amamos unos a otros. Se cumple el mandamiento. Y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. De por sí, de por sí, si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. En nuestra conciencia, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en las tinieblas. Si andamos en luz, estamos perdonados. De por sí estamos perdonados porque Dios nos ve mal en nosotros. Porque estamos en la luz. Vemos a nuestro hermano perdonado, limpio. Lo vemos por la fe de Jesús. De esta forma aceptamos y guardamos, no solo sus mandamientos, sino la fe de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien, verás bien, la paja del ojo de tu hermano. Primero, entiende, date cuenta. Él te ha perdonado a ti y ha perdonado a tu hermano. Ahora podrás ver bien. Ahora podrás ver bien. Y vas a ver a tu hermano como es en Cristo Jesús. Insisto. Juan 1, 3 al 5 dice. Todas las cosas por él fueron hechas. Este texto es muy profundo. Es muy profundo. Filósofos se han admirado de este texto. Filósofos no cristianos y cristianos. Han visto este texto y han dicho, wow. La forma de hablar. Teólogos se han admirado de la profundidad de Juan en este texto. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, estando el ausente, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. Tu pecado no ha sido hecho porque no lo hizo él. Si no lo hizo él, no ha sido hecho. Tu faltas, tu odio, no ha sido hecho. Porque si no lo ha hecho él, no existe. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora Juan viene y dice. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. ¿Saben por qué? Porque las tinieblas no existen. Las tinieblas son la nada. Las tinieblas solo son ausencia de la luz. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas son disipadas porque no son nada. Los ídolos no son nada. Nuestras faltas no son nada. Y si las seguimos mirando, estamos amando más las tinieblas que la luz. Ecclesiastes 3.14 Dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. No solo lo que él hizo solamente existe, sino que todo lo que él hace será perpetuo. Y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de él teman, nuevamente Ecclesiastes, el temor del Señor, teman los hombres. Y la palabra lo hace Dios. La busqué y es la misma que aparece en Génesis. Y acabó Dios toda la obra que él había hecho. Hizo Dios al hombre a su imagen. Si Dios hizo al hombre a su imagen, Dios dice, sobre ello no se va a añadir, ni se va a quitar. Si nosotros decimos, no, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre, Señor, que eso no ha sido? Si lo estoy viendo. Dios dice, eso son tinieblas. Estás mirando a la nada. Estás mirando a lo que no existe. Sobre mi obra. Todo lo que yo creé será perpetuo. No se añadirá, ni se quitará. Todo lo que yo creé. El mundo. Al hombre. A Adán. Y toda su descendencia será perpetuo. Y uno dirá, pero ¿y la muerte? ¿No es tan real? Y tú me dices que es parte de las tinieblas. ¿La muerte no es real? ¿No es tan presente? ¿No nos afecta? Morimos. Jesús mismo dijo, Lázaro ha muerto. Lucas 20, 38. Es impactante lo que dice. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Él, todos viven. Para Él, todos viven. No hay muertos. No hay muerte. Porque la muerte es la nada. La muerte es parte de las tinieblas. Lo existente es la luz. Salmo 139, 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, Pablo dice y concluye con esto. Nosotros ahora, luego de entender estas cosas, 2 Corintios 4, 18. No mirando. Ahora, presten atención. No mirando la nada. No mirando lo que no se ve. Lo vano. No mirando los ídolos. No mirando nosotros las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Son efímeras. Son pasajeras. Pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Y permanecen para siempre. Estamos como en una noche. Estamos como en una noche. Y tenemos la palabra profética más segura. Y alumbra como una lámpara. Cristo es la luz del mundo. Vino y nos visitó el sol de justicia. Pero al irse, al parecer, volvió a quedar de noche. Y necesita a Dios. Luces. Él es el padre de las luces. Que en esta noche oscura, alumbren y disipen las tinieblas. Y muestren lo que no existe. Y revelen lo que realmente existe. Revelen la luz. Y disipen las tinieblas. Pero llegará el momento. Un día único. Un día que al anochecer habrá luz. Y pasará todo el día y seguirá habiendo luz. Habrá claridad. No habrá tarde. No habrá mañana. Será un día único. Donde siempre brillará la luz. Y se mostrará siempre. Y será Cristo nuevamente aquí. La luz del mundo. Disipando todas las tinieblas. Y mostrando el verdadero carácter de Dios. La muerte no existirá más. Porque la muerte es tinieblas. El sufrimiento, los problemas. El pecado. Tinieblas. Apocalipsis 14.2 entonces. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan. Los que atesoran. Los mandamientos de Dios. Que aman a su prójimo. Porque lo ven limpio también. Lo ven limpio y perdonado. Y la fe. De Jesús. Recuerda cuál es la fe de Jesús. Toda su creación. Limpia. Todo ser humano. Limpio. Esa es la fe. De Jesús. Que nosotros guardamos. Porque Él es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Vamos a orar. Y vamos a dejar un espacio para preguntas. Y para que conversemos un poquito. Oremos. Señor. Muchas gracias. Padre. Por hacerte llamar nuestro Padre. Gracias por la confianza que tenemos en ti. De que tú nos amas. Y te complaces en nosotros porque nos has limpiado. La sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado si andamos en luz. Te pido que podamos mirar a nuestro hermano y ver a nuestro enemigo y verlo en la luz de tu rostro. Que tu rostro resplandezca y haya en nosotros esa paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Porque este es el mensaje que hemos oído de Él. Y Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.